La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aportó los datos de prueba para que permitieron a un juez de control vincular al proceso a un hombre e imponerle como idea cautelar la prisión preventiva oficiosa por el delito de roba a bordo de transporte público con violencia y buscará que el resultado también se aplique a otro individuo detenido por el mismo delito. Ambas acciones se cometieron en el perímetro de la Alcaldía en Gustavo Amadeo. El primer hecho delictivo ocurrió alrededor de las 11.20 horas del 3 de noviembre en la calle Cerritos, Colonia Gabriel Hernández, cuando el imputado y un cómplice que huyó abordaron un camión de pasajeros, amenazaron con un cuchillo a los usuarios para robarles sus pertenencias y después huyeron. Policías preventivos en labores de vigilancia auxiliaron a las víctimas y lograron capturar al implicado de 40 años, quien al ser revisado se le aseguró dinero en efectivo y el arma consoportante. El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Gustavo Amadeo IV integró el expediente y lo presentó ante un juez de control, quien fijó dos meses para el Cielo de Investigación Complementaria. El segundo evento tuvo lugar a las 22.15 horas del 5 de noviembre en la esquina de la Calzada Vallejo y calle Santiago, Colonia San José de la Escalera, cuando el imputado de 36 años junto con un adolescente abordaron un camión de pasajeros y con una pistola amenazaron a los usuarios para prepararse sus pertenencias y darse a la fuga. El conductor alertó a los tripulantes de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes los persiguieron y detuvieron. Al momento de la revisión preventiva se les encontró el producto de lo robado y un arma tipo revólver de uso deportivo, por lo que fueron trasladados a la Coordinación Territorial en Gustavo Amadeo II. El agente del Ministerio Público remitió al menor a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes para que se determine su situación jurídica. El representante social integró el expediente y en la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención del implicado y le impuso como medida de cautelar la prisión preventiva oficiosa. La vinculación al proceso se propuso, dado que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. En ambos casos, los programas participantes fueron ingresados al alquiler preventivo varonil norte, donde si son declarados culpables, cada uno podría alcanzar una sentencia de hasta 15 años. Gracias por ver el video.